Pero, ¿estamos en televisión en vivo? Este, tengo la media hora libre. Ahora tengo la media hora libre. ¿Se puede comer de esto? Eh... Frutillita, no sé si lo dejas. Pomerito, pídele de pomerito. Qué rico, ¿eh? Bueno, con cáliz, claro. Mirá lo que tengo. En confianza, bien. Para presentar un programa de humor acá. ¿Un programa de humor? Sí. Pero se acaba de empezar un programa nuevo. Sí, este, no, pero este es diferente. Este, es un programa de humor que voy a presentar. No sé si presentarlo acá porque... No digan nada. Porque viste que cuando decís las cosas se pinchan después los proyectos. Pero, ¿usted tiene experiencia en hacer humor en la televisión uruguaya? No, uruguaya no, pero hice mucho humor en Argentina. Ah, mirá. En Brasil, en Brasil también. En Argentina... ¿En la Rato Globo? Este, en Argentina hice... En el canal 8 de Chascomús, que es el canal, tercer canal más importante de Chascomús. Este, ahí hice Ricky Humor. Que era un programa de humor, justamente. ¿Y cómo era ese programa? Este, bueno, el programa consistía en que yo entraba a Xena, rompía un... A Xena. ¿Ah, sí? Rompía un papel celofán que había. Ah. Entonces, ingresaba y ahí empezaba la música. Ricky, Ricky, Ricky Humor. Ricky, Ricky, Ricky Humor. Ricky. Y entonces ahí entraban seis chicas de cada lado, en paños menores. Ay, de amor. Entonces, cuando yo decía, Ricky Humor, ahí se daban vueltas, quedaban de cola a la capa, ¿no? Ay, Ricky Humor. Y entonces, ¿qué hacía yo? Empezaba a poner cara de picardía. Como así, ¿me entendés? Entonces, ahí empezaban los chistes que yo decía, pero es claro. Claro, porque yo tenía, por ejemplo, yo decía, pa, debe ser que está llegando Navidad porque estoy rodeado de pan dulce. Ay, Ricky, ¡qué patético! Pero tenía la claque, yo tenía la claque en ese momento. Ah, la claque la gente que se ríe. Claro, hágame la claque. ¡Ja, debemos estar en Navidad porque estoy rodeado de pan dulce! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué patético! Después, por ejemplo, me arzomaba a otra chiquilina y decía, ah, con ese baúl me voy a esta besoñola y le doy vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Después, por ejemplo, bueno, tenía otro chiste que decía, con esa alcancía no preciso caja de burro. ¡Ay, por Dios! Y este... ¡Ay, Ricky, por Dios! Y bueno, se daba muy lindo, muy bueno el programa. Este, y bueno. ¿Y en Brasil? Sí, sí, era lindo, era lindo, buen programa. ¿Y eso fue en Argentina? ¿Y se vieron cómo se rieron? ¿Cómo les da gracia? ¿Les dio gracia? No, 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 nos reímos porque usted nos pidió que fuéramos la claque. No, no, se le notaba que se estaban riendo con ganas. No. Después hice en Brasil, estuve cinco años haciendo. Claro, ¿qué pasa? Yo hice cinco años y era un éxito, se paralizaba el Brasil cuando lanzaba el programa. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quería venir para Uruguay, yo ya estaba cansado, dije, no aguanto más. Del éxito. Y no, me quería venir para mi ciudad, ¿viste? Y entonces la red empezó a ofrecerme más y más para que me quedara, más y más para que me quedara. Perdón, 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 pero la red de Globo le ofreció más plata y usted se fue igual. No, era la red de Globo, no, era la red de Bombita de Agua, que era un poco menos que la red de Globo. Pero igual era muy importante porque era la red de televisoras de todo Santa Victoria de Palmar, llegaba hasta Pelotas, la señal, la antena para hoy. Bueno, pero ¿cómo era ese formato en Brasil? Bueno, en Brasil se llamaba Humor Du Riqui. ¿Eh? ¿Humor? Humor Du Riqui. Cuidado los dientes. Porque en brasilero se habla así, Humor Du Riqui. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo entraba, hay un papel de serofán, rompo el papel de serofán, entro a escena y aparecía otra chica de cada lado. Pará, 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 espere, espere, no sé si decirle pará o espere, espere. Pero es exactamente lo mismo que nos contó que hizo en Argentina. ¿Cuál es la novedad? No, en Argentina eran seis chicas de cada lado, acá eran ocho, más producción. Eran dieciséis chicas. Entonces entraban... Claro, pero era lo mismo. Claro. O sea, cuando entraban las chicas, usted se acercaba así, le ponía carita, como nos dijo hoy, me imagino, y empezaba a hacer los mismos chistes. Pero en brasilero, no en argentino, lo hacía yo. Y entonces ahí entraban las chicas, yo ponía cara de... Picarón. Así, de picarón. Y empezaba, oh, mi nina, con ese pandeiro, yo toco samba toda la noche. O por ejemplo decía, ven para casa que yo te enseño tu cholo. Y después tenía un chiste que ahí reventaba todo, se paralizaba Brasil, que decía, con ese, con ese, ¿cómo era? Con ese Baurú, ¿cómo? Hasta que vuelvo a soldar, o sea, comunista. No, no, no. Y así sucesivamente, sigan sucediendo los chistes. Qué duro. ¿Viste? Pero bueno, al final me vine para Uruguay, yo qué sé. Ricky, nosotros le estamos remando, le tratamos de poner onda, pero la verdad que es muy reiterativo, usted tiene que buscar esta forma de encarar el humor. Pero tengo, yo hago humor de situación, hago humor de gaj, hago gaj, ¿qué es gaj? Hago imitaciones, estoy haciendo repujado en cuero, también muy lindo. Pero lo que pasa es que eran otras épocas, ¿no? Eso era en otras épocas. No, eso queda clarísimo. Tengo todo tipo de humor yo. Pero, ¿qué programa va a presentar acá? ¿No va a ser con los mismos chistes, picarescos, mis ojos? No, no, no. No, no. Acá es un programa, es un formato que yo mismo inventé, que ya me lo están pidiendo de todos los países. No sé si presentarlo acá, gastar pólvora en chimango, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿El programa? Sí, ¿cómo se llama? A yo, Ricky. No, no, el formato. Ah, el formato se llama La Culpa no es de Colón. ¿Cómo? La Culpa no es de Colón. Ya está. Pero no sea chanta, es el programa que arrancó el domingo pasado, La Culpa es de Colón. No, ese La Culpa es de Colón. Esta es La Culpa no es de Colón. Ah, pero no sea... Es totalmente diferente. Además, no es un programa así como que hicieron acá, que son cinco humoristas sentados y que empiezan a hablar. No critique, Ricky. No, el mío es con producción. Es un programa... Mirá, empieza, por ejemplo, con una cortina. ¿Musical? No, de baño. Que yo abro la cortina de baño. No, ese lo fago. Ingreso, no. Ah. Es totalmente renovado. ¡Ah! Y, este... Entonces, ¿qué te comento? Que ingreso por la cortina de baño disfrazado de Cristóbal Colón, con un traje espectacular. ¿De Cristóbal Colón? De Cristóbal Colón. Y ahí digo, La Culpa no es de Colón. Claro. Desmitifico todo lo que es lo que dicen de La Culpa de Colón. Ahí está. Para desmitificar y para que nosotros nos centremos un poquito más en ambiente. ¿Nos pueden mostrar algo? Para entenderlo mejor, porque no se entiende nada. ¿Qué cosa le gustaría ver? Ah, del programa. La apertura. La apertura, no sé. Cuéntenos. Lo que pasa es que, claro, yo para entrar en personaje de Colón no puedo hacerlo, así tengo que estar de Colón. Y bueno, ¿quién se puede... Si quieren me disfrazo un poco de Colón. Sí. Y después cuando yo ingreso, ustedes me tienen que tirar a los pies, porque es como un reportaje a Colón. Ah, perfecto. ¿Se animan? Sí, sí, perfecto. Lo hacemos, sin problema. Bueno, voy hasta acá y a ver si me cambio de color. A ver. Permiso. ¿La ayudás, Coco? No, yo quiero ver a ver qué es lo que... ¿Y qué hay por ahí? Un rato. Ah, bueno, yo lo ayudo, yo lo ayudo. Ahí va. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Ay, si la gente viera lo que está poniendo. ¿Qué está como una boba de pluma? ¿Qué tiene que ver color con una boba de pluma? Anda bien ahí. ¿Y eso? ¿Un calzón? ¿En agua? ¿Qué es? Ricky usa eso. Se está sacando la... Esta es la ropa. La ropa se está sacando. ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Ah, caramba! Ricky. ¡Qué sexy! Ay, mirá, no lo tenía. Era un chopédico también, me parece. ¡Ay, no! Y ahora sí, estamos prontos. Ya está. Me lo puse al revés. Me lo puse al revés. Ya está. ¡Qué brilloso que está! ¿Cómo estás? Colón y su hijo Cristobalito. ¡Qué maravilla! Colón, Colón, Colón. Y su hijo Cristobalito. A ver si ahora le emboco. La peluca. ¿Cómo era la peluca? Era como baterrama con un laseado. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Es una vez la edad y se zurdez. Claro. Vale, Rafa con un brasil progresivo. ¡Hola, Colón! Ahora sí. Ahí, ahí. Colón, Colón. ¡Colele! ¡Está igual! Colón. Ahora paré. Está bien, está bien. Para mí lo... ¿Y tu polo? Claro, lo que pasa es que... Le falta peine. 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 Por eso. Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Estaba... ¡Ah! Tengo una papa en la media, además. Sí. Bueno, para ustedes, no se ríen. Este venga, venga, párense. Así me hacen el partelero. Ahí está. La verdad le digo, yo... Parece de... Bueno. De ese vuelta, de ese... Ay, yo lo llevo. Así. Póngaselo bien, del lado correcto. Sí. Claro. Ahí está, con el paño hacia afuera. Y la peluca se la podríamos corregir. Ahora sí, ¿soy quién soy? Cristobal, Colón. Ahora sí. Dios santo. Bueno, cuéntenos. Ahora yo tengo la emoción que me... Pero mirá, yo entro al programa y aquí, mirá. Entro al programa y ahora sí. Bienvenidos a La Culpa, yo es mi Colón. ¡Bravo! ¡Bravo! Colón y su hijo Cristobal. No, pará. Ustedes son conscientes de la oportunidad que estamos teniendo, la emoción que da entrevistar nunca, nunca a nadie más famoso que Colón. Entreviste en mi vida. Bueno, cualquier cosa, cualquier reportaje para Telemundo. Estoy a las órdenes. Pasamos el celular ahí y te hago la exclusiva. Tiene mucho arrastre, así como Cristobal Colón. No voy a tener arrastre. Con estas calzas seis meses en el barco, esta peluca, ¿sabes cómo me siguen todos los marineros, los cocineros? Tengo que andar así, así contra la pared voy. Debe ser sacrificado ser Colón también, ¿no? Y ya se hago ni te digo, no tenés menos óleo. Ahora, ¿qué hay que tener para ser así un navegante como usted? Y hay que tener mucho. Preparación, pero principalmente una cuota de suerte también. ¿Verdad? Una cuota de suerte. Porque fíjate que yo le debo toda mi fama al Capitán de la Niña. Que el Capitán de la Niña tomaba mucho, ¿viste? Ajá. Entonces, claro, se le dio el timón para cualquier lado. Fíjate que nosotros salimos para traer especias de las indias y terminamos descubriendo América. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo, entiendo. Yo, gracias al borracho este, soy quien soy. Si no, yo ahora estaría con un paquete de olégano. Un ramo de eso de laureles y todas esas porquerías. Y sin embargo, soy el descubridor de América. Colón, 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 Colón y su hijo Cristo. Para Colón, y ahora que sigue, no es más navegante, ¿a qué se dedica? ¿Qué está haciendo ahora? Dos mil galitas. No, te explico. Navegante se es siempre. Navegante es como el plancho, se nace, no se hace. Ah, ¿sí? Y este, por supuesto, yo sigo siendo un navegante, siempre sigo siendo un navegante, es más, vení, arrímate. Si querés. Cuidado. Te invito a navegar en Venecia, te invito a Venecia. ¿En serio? Sí, te pagamos el pasaje, pero vamos los dos. No fui a Venecia, nunca me encantó. Fuiste y te invito a pasear en una... Tan romántico como dicen, que van cantando. Te invito a pasear en una góndola de un supermercado que hay allá, muy lindo. No, en la góndola de gondolero. Claro. Te voy cantando. Qué romántico. ¿Le gustaría? Me encantaría. Bueno, le canto entonces. A ver. Oh sole mio. Oh sole mio. Era uno de los altibankis que iba en la góndola. Claro. Oh di pensieri. Ojo que viene el gargajo. Oh sole mio. Ay, no, no. Claro. Pobre que está en primera fila, ¿no? ¿Cómo anduve? Ay no, Ricky, me parece que no es lo suyo esto. No sé. La verdad. No, yo enfocaría. No sé. No queremos seguir en su sentimiento. Yo la verdad que lo estimo. Lo apoyamos en todo, pero en realidad... Capaz que en el teatro. Claro. No sé. Al menos pensamos nosotros todos los compañeros. Atención funcionario 465, Ricky Cazulo. Por favor, haga el bien de presentarse en gerencia. Estamos muy interesados en su nuevo formato, La culpa no es de Colón. Yo no puedo creer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Bueno, me llevo las masitas. Sigan con el programa. Remen, remen y remen. Como Dresler, remen, remen. Estoy esperando la pregunta de Cuca para irme. No, no, no está ahí. La pregunta es tuya, las típicas. Colón, y usted con su señor. Todas esas cosas que usted pregunta. O, por ejemplo, Colón, ¿usted es cierto que se come la masita? Todas esas cosas que... Chao, chiquilines. Gracias. Ahí voy. Gerencia, espérenme. Después de esto... No sé si nosotros estamos haciendo las cosas bien. No sabemos si es por ahí. Y Cuca pensó que se había salteado. Y Cuca, ¿qué pará? Yo me lo leí todo, lo corregí todo, lo subrayó. A las 4 de la mañana, repasando la letra, por teléfono, dijo, ¿qué me olvidé? Ay, Dios, qué buen look. Qué tremendo. No se puede creer, Riki, que suele ser bien. Bueno, tengo que recomendarles, amor mío, un centro estético, una peluquería espectacular, con moni a la cabeza. Si te querés hacer un cambio de look.